Si tan disgustado estás con el Partido Nuevo Progresista, ¿por qué no te sales del Partido Nuevo Progresista y buscas la manera de aliarte con otros republicanos que igual están disgustados y formas un verdadero partido conservador republicano en Puerto Rico? ¿Quién podrá? Yo también fui bien crítica de la ley. Tú sabes que yo he estado en muchos programas radiales acá en Puerto Rico haciendo comentarios y crítica política, social y de toda índole. Y cuando la ley se crea, yo también critiqué la forma atropellada como se creó. Pero las leyes hay que cumplirlas y cuando las leyes ya salen de la legislatura pues no queda más remedio que entonces echarlas hacia adelante y eso fue lo que pasó. El plebiscito de 2020, donde la estadidad ganó con un 53% redondeado, lo que provocó fue que se elevase la lucha por la estadidad como un fin público. Y al elevarla como un fin público, la Constitución establece que debe ser una de las áreas prioritarias donde se asignen fondos del gobierno de Puerto Rico en este caso. Quiere decir que al convertirse en un fin público, merece entonces como prioridad la asignación de fondos para llevar a cabo esa lucha. Esto estoy hablando en teoría, esto es lo que justifica todo esto. Luego entonces vamos a hablar cómo es que yo estoy en desacuerdo. Con todo esto inicialmente yo creía que era así y yo fui una de las personas que más abogó por el resultado de ese referéndum en términos de nuestra relación con el Congreso y lo que eso podía provocar. Claro está, en el proceso me doy cuenta que definitivamente, aunque fue un momento importante en nuestra historia, realmente no tiene ningún impacto en el Congreso. Ese plebiscito por ser uno criollo y bueno, pues entonces ahí entran otras controversias. Todo lo ha sido. Todo lo ha sido. Mi informe tiene 204 páginas, pero es porque yo lo hice de cuatro meses y medio, no de 90 días. Yo lo hice desde que fuimos electos, todo el proceso, los viajes que di antes de juramentar y todas las conversaciones que tuve con el Ejecutivo y con PRAFA, la Oficina de Asuntos Federales en Washington D.C. para Puerto Rico. Y lo atropellado que fue del proceso y la cero voluntad que había para darle forma a una delegación que su origen fue atropellado, pero que yo entendía que se podía rescatar y subsanar con reglamento. Pues mira, Dania, yo te comento que en una de las partes de mi informe, yo hablo de los últimos 10 años, para no irme a los plebiscitos de la década de los 90, eso yo creo que es otro momento histórico, pero en el 2011, tú sabes que cuando Barack Obama estaba en el poder, hizo como un compromiso con los puertorriqueños, vino a Puerto Rico y todo eso, para mover el asunto del estatus. Y él reactivó el Task Force, que tú sabes que lo había hecho Clinton, después Bush como que también hizo su entrada ahí, pero quedó como inerte hasta ese momento. Cuando el Task Force interviene, que es antes del plebiscito del 2012, hizo unas recomendaciones que fueron acogidas por Fortuño, y razón por la cual hubo la papeleta que hubo, incluyendo el territorio. Ese plebiscito fue un buen plebiscito, en el sentido de los materiales. Después que el resultado de 61%. Sí, pero lo que pasa es que posterior al plebiscito, se hace otro análisis y se entiende que ese plebiscito no tiene validez, porque hubo un boicot, acuérdate de las papeletas en blanco, las 500.000 papeletas en blanco, y todo el plebiscito, y una participación, y fue un desastre. Perfecto. Pues ese desastre, claro está, se debe mucho a la oposición política, al Partido Popular Democrático y otros grupos que boicotaron el asunto, Aníbal y todos los demás. ¿Qué pasa? Dicho esto, en el 2014, mira qué cosa más tremenda esta, ¿no? En el 2014, cuando Pedro Pierluisi era comisionado residente, le vende al pueblo de Puerto Rico la idea de que él está trabajando fervorosamente por la cuestión del estatus, y él impulsa junto con otras personas una propuesta de ley federal, que es la ley 113-76 de 2014, y el Congreso la aprueba. Esa ley, que no existía cuando se hizo esa consulta de 2012, sí existía cuando se hizo la del 2017. ¿Y qué dice esa ley? Esa ley es la que permite que se lleve a cabo una consulta con aval del gobierno federal. Vinculante no en ninguna consulta, o sea, ninguna consulta de ningún estado obliga al Congreso a actuar. Pero nosotros, a diferencia de cualquier otro estado, tenemos una ley federal que nos permite tener aval del gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que a través de esta ley, acá en Puerto Rico, se crea un comité de diálogo junto con el Departamento de Justicia Federal para crear la papeleta idónea conforme a lo que el Congreso establece. Claro, está a través de la Constitución y las leyes, tampoco es en el vacío. Y este comité se supone que tiene conversaciones constantes con el Departamento de Justicia Federal para entonces pasar un proceso de certificación de materiales. Una vez se certifica el Departamento de Justicia Federal, certifica los materiales, Dania, y pueblo que escucha, pasa entonces al Congreso para el desembolso del dinero para llevar a cabo esa consulta con aval federal. Lo que implica es que el gobierno va a aportar 2.5 millones de dólares a ese proceso, que es más o menos lo que cuesta una consulta, dos, tres, y entonces Puerto Rico añadiría el resto, ¿no?, si fuese necesario. Entonces, ¿qué pasa? Que el proceso de desembolso nada más, ese proceso mínimo, dice la ley, ¿verdad?, también un comité que habla sobre la ley, dice, tarda 45 días, Dania. O sea, ese proceso de desembolso, no te estoy hablando del proceso de comunicación, de certificación, de envío de cartas, ¿verdad?, el que el documento vaya allá, regrese, mira, está en la papeleta, ¿no?, envíala, el Congreso define cuál es el proceso hacia la estadidad, cuál es el proceso hacia la independencia, ¿verdad?, que se le hable claro al Congreso, al pueblo de Puerto Rico. ¿Qué pasa? En el 2017, cuando Ricky Rosselló está en el poder, él, tú sabes que lo primero que hace es que propulsa, impulsa esta consulta, utiliza la ley 113, pero ¿qué pasa? Que lo hace con muy poco tiempo para que el Departamento de Justicia Federal pueda establecer esto que te acabo de explicar. Entonces, ya cuando él envía los materiales, el Departamento de Justicia Federal le dice, oye, pero es que estás engañando al pueblo con esa retórica y la ley que estás usando, tienes que incluir el estatus territorial actual, porque es institucional. Entonces, ahí Ricky recoge velas, hace los ajustes, crea una ley, la ley 7, para hacerle el ajuste a la ley del plebiscito y envía nuevamente los dos, es más, no los envía, los lleva personalmente al Departamento de Justicia Federal, pero no existe el tiempo porque él hace esto a finales de abril, el plebiscito iba a ser en junio y te digo, Dania, que solamente el proceso de desembolso mínimo son 45 días, y si a eso tú le añades todo el proceso de certificación. Entonces, ¿qué hace Ricky? Eso está en mi informe. Ricky hace una conferencia de prensa y le dice al pueblo, mira, es el Congreso que no quiere darnos el aval, es tan recalcitrante, esto va sí o sí. Yo asignó casi 6 millones del Fondo Puerto Rique nuestro para una consulta donde el Departamento de Justicia le dijo que no tiene ningún valor, no tiene ningún valor. Y en aquel momento, disculpa que te interrumpa, te interrumpe Elizabeth, porque en aquel momento eso, eso todavía yo no tenía programa, pero yo recuerdo que las pocas veces que sí salí a hablar de este tema, yo critiqué a Ricky por esa razón. De hecho, en el 2016, yo todavía estaba trabajando como periodista, ya en el 2017 había pasado a otra faceta de mi carrera, y cuando comencé en la radio, cuando comencé en la radio, una de las primeras cosas que yo hice fue criticar a Ricky precisamente por jugar a la política y jugar con los sentimientos del pueblo basado en el tema de la estadidad. Y eso yo lo he dicho públicamente en repetidas ocasiones, igual que se lo he dicho a Jennifer González, que lo que hacen es entretener al pueblo, porque la realidad del caso es que mientras no haya disposición en el Congreso, todo plebiscito en la isla es meramente un juego para entretener el pueblo. Y eso yo lo he dicho en repetidas ocasiones. Eso es lo que he dicho hoy, ya tú sabes que me he ganado la crítica de media humanidad. Con el tema de los plebiscitos, porque obviamente sabemos que son muchos los plebiscitos, o sea que en total, mira, si contamos los tres que se hicieron en los 90, el del 2002, el 2016, se han hecho seis plebiscitos en total, o sea, esto han sido consultas para entretener al pueblo, en mi opinión. Entonces, que, oye, me como cheque sin punto. Quería, quería ir, porque yo no me quiero quedar tampoco en la consulta, lo que quiero es que vean cómo al puertorriqueño se le ha vendido este plebiscito 2017 como un plebiscito vinculante. Hay expresiones de Jennifer González, es que vinculante es ninguno. O sea, utilizan la cuestión de vinculante y aval federal indistintamente y son dos cosas bien diferentes. Entonces, en el comunicado de prensa están las expresiones de Jennifer González, de Ricky y también del presidente de la Cámara en aquel entonces, Johnny Méndez, diciéndole a la gente, tienen que salir a votar porque este es el primer plebiscito vinculante. Eso es una mentira. Es una mentira. Y en el de 2020, ya para cerrar, para que la gente entienda por qué es que yo digo que esto es un espeísmo, Wanda Vásquez hace exactamente lo mismo, pero lo hizo peor, porque lo hizo con menos tiempo todavía y el Congreso, el Departamento de Justicia Federal le dijo, oye, pero es que no hay tiempo para certificar materiales y para darte el aval. ¿Qué pasa? El aval, ese proceso es bien importante porque no es lo mismo ir donde un congresista y decirle, oye, tú le diste el aval a esta consulta y el Congreso desembolsó, porque quien desembolsa es el Congreso y hay cierta anuencia, hay cierto permiso, hay cierta autorización. Así que cuando tú vas donde un congresista, a hablarle de un plebiscito criollo, no te va a hacer caso, pero cuando tú vas donde un congresista con un plebiscito con aval federal, te tienes que escuchar, ¿entiendes? Y esa es la importancia de hacerlo y esa es la exigencia que yo estoy haciendo. Una vez hicieron la consulta de 2020, con eso justifican la creación de una delegación congresional, vendiéndole al pueblo que estamos siguiendo un plan TNC que no estamos siguiendo para nada y que es otra mentira más. Y entonces ahí es donde me cuestionan, pues, ¿y por qué te quedas? ¿Y por qué te vas? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no renuncias? Ahora que lo sacaste a relucir, porque aquí ya varias personas han preguntado, ¿por qué entonces si no estás de acuerdo con que se le pague a los cabilderos? ¿Por qué entonces si no estás de acuerdo con muchas de las cosas que están pasando según se ve y se desprende de tu informe, que dicho sea de paso no lo he podido leer completo porque me lo enviaste hace un par de horas, pero sí he podido leer algunas cositas que de repente en bold letters, las palabras esas que salen en negrito bien oscuro, que brincan a uno y, ok, déjame leer esto porque esto me llamó la atención. Así que he leído algunas de esas cositas. Pero precisamente esa es una de las críticas y de las quejas que tienen muchos aquí presentes. Entonces, si tanto criticas el proceso, ¿por qué entonces no renuncias? Ok, esto es complejo, ¿verdad? Esta pregunta contestarla es difícil en el aire, por eso yo traté de hacerle el cuento a la gente de qué fue lo que pasó, porque no es lo mismo decir están engañando al estadista que corroborarlo con información del Task Force, del GAO, de esta ley que te digo, las expresiones de Pierluisi cuando era comisionado residente, todo este proceso es el que confirma que la especulación es real. Entonces, cuando yo estoy haciendo el informe, dándome cuenta como estadista primero yo de que todo había sido un espejismo porque yo también estaba engañada como estadista, recuerda que yo dentro de la delegación soy la única persona que no viene de las líneas partidistas ni de contratos con gobiernos ni de nada. Así que el resto de mis compañeros tienen un conocimiento de estas cosas, pero yo no en el sentido de adentrarte dentro de lo que es la política como tal. Entonces, cuando yo este pulmine mi informe, le hago la petición al gobernador de que disuelva a la luz de lo que yo revelo en el informe, no es porque es una opinión mía. Ese es el primer paso, yo establecí un plan, yo dije vamos a ver si él disuelve, yo sabía que iba a decir que no, obviamente, porque esta es la bandera que ellos le venden a los estadistas, ¿no? Y entonces el plan B es yo poder elaborar esta estrategia para obligar al gobernador bajo la ley que él mismo propulsa a llevar a cabo un plebiscito con Abel Federal porque yo me reuní con él dos veces y en la segunda vez él me dijo, si tú mueves la maquinaria yo no lo puedo hacer porque el PNP no va a querer, pero si tú mueves la maquinaria yo entonces puedo entrar en el juego, ¿no? Tú sabes que esto es política. Eso a mí me decepcionó mucho, pero yo lo tomé como un reto. Espérate un momentito ahí, espérate un momentito. ¿Cómo que el gobernador dice que si tú mueves la maquinaria yo lo puedo hacer, pero si yo lo hago solo no puedo porque el PNP se va a oponer? Correcto. Y yo a esa reunión fui con dos académicos, yo fui con dos profesores. Acuérdate que juegan a la política con la estadidad, que es el mensaje que yo le doy a los estadistas. Eso yo le he dicho en repetidas ocasiones. Yo he dicho hace mucho tiempo que el Partido Nuevo Progresista se ha convertido en un partido colonialista, que le encanta. ¿Cómo es que dice Cabeza de Bolsa? Administrar. Le encanta el Barón Dandy. Eso mismo. El Barón Dandy. Le encanta la colonia. Y a Colonia Brata. Mira, aquí nadie se cuestiona lo que él acaba de hacer recientemente de darle exenciones contributivas a las corporaciones foráneas. Otra vez lo que hizo Ricky es decirle a Estados Unidos, al Congreso, a mí me encanta este estatus territorial porque mira cómo yo te puedo dar exenciones contributivas que tú no vas a tener en ningún otro estado o territorio de la nación. Eso no lo hace un estadista. Él lo hace y nadie lo cuestiona. Pero entonces yo salgo, saco a la luz y la gente dice, ¿por qué no te vas? Primero, el que yo me vaya, según la ley, para sustituirme a mí hay que llevar a cabo otra elección que cuesta entre uno y tres millones de dólares adicionales al erario público. Vamos a empezar por ahí. Segundo, ¿por qué el castigo es para mí cuando yo estoy desde adentro diciéndole al pueblo la verdad? Y entonces el yo salirme resuelve el problema o van a sustituirme con un young Democrat que está loco de que yo me vaya para entrar porque esto va a ser llevar a cabo una elección pantomima, gastar el fondo público y al fin y al cabo va a ganar este muchachito que ya lo tienen acomodado. Entonces, por otro lado, dejar de cobrar. Yo he luchado por la estadidad gratuitamente. La gente me ha visto en todos los medios. A mí nadie me ha pagado el tiempo que yo estuve en los medios. Ni me pagan tampoco por pertenecer al Puerto Rico State Project, donde yo participo activamente de mi tiempo voluntario los sábados. O sea, no es que tú no quieres trabajar gratuitamente. Lo que pasa es que la ley te dice, tienes que trabajar a tiempo completo. Tienes que hacer viajes, tienes que hacer planes, tienes que elaborar estrategias. Y yo no puedo hacer eso sin cobrar. Es imposible que yo pueda dedicar todo mi tiempo a tiempo completo sin cobrar. No es posible. Aparte de que yo creo en el capitalismo y para mí todo el que trabaje, que gane dinero. Claro, hay un issue moral aquí que está en las cartas que yo le envío al gobernador. Está en mi informe donde yo le digo gobernador, no me ponga a elegir porque yo soy una candidata electa. O sea, yo fui electa por el pueblo. A mí no me nombró el gobernador y yo digo mira, esto no me gusta, me voy. Como hicieron los tres, los tres epidemiólogos que le renunciaron porque lo estaban obligando a hacer cosas inmorales y antiéticas. La vacu dictadura, de eso hablamos. La vacu dictadura, que es un desastre. Pues entonces, ¿qué pasa? Aquí la cuestión no es ah, pero ¿por qué no te vas? No, no, no. Cuestionen el proceso, cómo nos han engañado y cómo no quieren solucionar esto. Pues si no quieren disolver, aquí me voy a quedar y voy a trabajar para que ese plebiscito con aval federal se lleve a cabo antes de las congresionales. Y antes de pasar a otras preguntas, por ser tan vocal, muchos te han caído los chinches, pero los chinches bien fuertes. Sí, porque esto es como la amiga que el marido le es infiel y tú como amiga lo sabes. Entonces tú le dígase a tu amiga que el marido le es infiel, le presentas la evidencia, la foto con la otra persona y todo. Y esa persona, en vez de tomar cartas en el asunto contra quien lo engaña, toma cartas en el asunto contra quien le revela la verdad. Eso es lo que está pasando con algunas personas. Ahora tengo algunas cosas de esas, de esas en bold letters que brincaron hacia mí este del informe. Una de las cosas que estuvimos hablando fuera del programa era que me dijiste que te arrepentías de haber votado por Ricardo Rosselló. No, yo lo voté por él. No, no votaste por Pierluisi, por Pierluisi. Sí, por Pierluisi. Por Pierluisi. Pero en el informe mencionaste que había un error en la tiraera de Rosselló a Marco Rubio. ¿Puedes abundar un poquito más sobre el daño que causan esos papelones? Al igual que en el 2018, que oye, este Ricardo Rosselló es experto en papelones, en venir aquí a la Florida a hacer unos cuantos papelones apoyando a socialistas que en realidad nunca apoyaban la estadidad para Puerto Rico. No, él trabaja para China. En la Casa Blanca cuando Trump le dijo, tú me garantizas a mí dos senadores republicanos y hablamos de la estadidad. Y Ricardo Rosselló le dijo, well, no, Mr. President. Y ahí se lo colgaron y lo dejaron con la palabra en la boca. Para empezar, Ricky trabaja para China. Eso lo dijo él públicamente. Él trabaja con los chinos. Así que eso es algo que a mí me parece como espeluznante. Él no votó en el plebiscito de 2020 que nosotros estamos llamados a defender. Él violó la ley electoral, dicho por el secretario de Justicia en Puerto Rico. Y yo reconozco que en un momento dado me engañó. Lo reconozco yo. Genuinamente, yo creía que él había trabajado por la estadidad. Pero como te digo, entrar en el ruedo político es el que te da la apertura real de qué fue lo que pasó. Y yo me di a la tarea. Yo sabía que iba a coger pedradas de todas partes porque hay gente que el fanatismo hacia el PNP y el fanatismo hacia las figuras políticas es tanto que yo creo verdaderamente que es un problema de salud mental. Y lo digo con todo respeto. O sea, yo he leído estudios que hablan de que cuando las personas idealizan a figuras y partidos y se convierte como en una secta, es bien difícil entrar la razón ahí. Por más que tú le presentas, mira, aquí está la evidencia. Esta gente trabaja para la colonia y para darle a estas corporaciones de los Estados Unidos unos tratos preferenciales en Puerto Rico están prostituyendo nuestro territorio y beneficiándose de eso. Mientras, por otro lado, ¿verdad? Como buenos engañosos y populistas que son, le venden al pueblo que están trabajando por la estadidad. Eso es falso. Ni Pierre Luisi ni Ricardo Rosselló tienen ningún interés de mover la estadidad. Pero mira, para nada. Eso pongo mi cuello sobre mis palabras. Ahora que mencionamos a Pierre Luisi y a Rosselló y que ninguno de los dos tiene la intención, yo digo, lo mismo se puede decir de algunos que se llaman republicanos en la isla. Yo puedo lanzar y a Jennifer González, la comisionada reciente, la he invitado en repetidas ocasiones a este programa, al igual que mi programa de radio. Jennifer González, tú, que yo sé que a veces ves mi programa, y a tu jefa de prensa, que no voy a mencionar su nombre, que también sé que ves mi programa. La invitación sigue abierta. A las dos les he enviado un mensaje de texto y me batean y me pichean los mensajes. Ustedes saben que la invitación está abierta. Y una de las cosas que yo he dicho es que Jennifer González, al igual que tú, he visto muchas fotos de ustedes viniendo a hacer cabildeo y campaña con algunos líderes demócratas. Y la realidad del caso es que los demócratas, en repetidas ocasiones aquí en los Estados Unidos, han jugado y han utilizado a los hispanos como balón político. Y lo digo yo como puertorriqueña que se crió en los Estados Unidos. A los puertorriqueños le prometen Villas y Castilla y que sí, en este ciclo eleccionario vamos a hacer a Puerto Rico Estado. Y a los inmigrantes le dicen que en este ciclo eleccionario vamos a tener una reforma migratoria. Y después vienen y le hacen así, los estrujan y los tiran a la basura como papel usado lleno de mocos. Bueno, recientemente Carmelo Ríos, que tú sabes que es demócrata y es independentista, pero tú sabes, se canta estadista, dijo recientemente hace unos días atrás que había traído ya en lo que va de año 25 congresistas a la isla. Tú sabes lo que hacen, es que es una prostitución total del ideal. Los traen a Puerto Rico, para empezar no invitó a ningún delegado a conocer a estos congresistas en ningún momento. Y entonces los traen, todos demócratas, los traen a Puerto Rico, hacen fundraisers y entonces empiezan a decirle, mira, acuérdate de la firmita para el proyecto HR 1522, que sabe Pedro Pierluisi, está en mi informe, me lo dijo a mí, lo dijo en una reunión en PRAFA con los demás delegados, el proyecto de Jennifer es un nati muerto y no va a salir del Senado, lo dijo el gobernador de Puerto Rico, no lo dijo Elizabeth Torres. Él dijo en la última reunión el 22 de septiembre, solo un milagro lo saca del Senado. Y yo me pregunto, ¿traen a estos congresistas? Esta gente se lleva los bolsillos llenos, por eso es que yo hablo de bolsillos llenos, y él lo repite. Ah, ella habla de bolsillos llenos, pero ella no tiene ninguna evidencia. Bueno, mi relato es evidencia. Tú traes 25 congresistas, le haces fundraisers, se van a jugar golf, eso me lo dijo él a mí personalmente, se van de Puerto Rico, le dan la firma a Jennifer en el proyecto, pero el proyecto está muerto. Entonces, ¿qué hacen con el boricua? Jugar con nuestras esperanzas. Jugar con nuestros deseos. Con él de los chavitos, los Benjamins, los Benjamins. Y que dicho sea de paso, no son los congresistas los únicos. Barack Obama cuando fue en el 2012, ¿a qué fue? Barack Obama fue a buscar billetes. A vender sueños. A buscar billetes y a vender sueños. Ni siquiera a vender sueños porque Barack Obama nunca se expresó a favor de la estadía para Puerto Rico públicamente nunca. Y el que diga lo contrario, que venga y me lo muestre. El que tenga evidencia de lo contrario, que me lo muestre. Pero ningún, óyeme, de los pocos demócratas que yo sé que públicamente han dicho, yo apoyo la estadidad para Puerto Rico, un Darren Soto. Pero porque a Darren Soto le conviene, porque su distrito... Bueno, pero a Darren Soto yo le he escrito, he visto fotos de él con Ricky. No quiero pensar que Ricky me bloqueó el intento, pero yo le he escrito también para proponerle a él que él empuje este plegacito con aval federal. ¿Por qué? Porque él dijo, él dijo en una de sus expresiones recientes que él estaba dispuesto a llevar, a empujar, a impulsar una medida de consenso. Y yo tengo todo lo que necesito para presentarle a él esa medida. Sin embargo, él a mí no me llama. ¿Por qué? Porque yo no soy demócrata. Entonces, aquí empiezan a intervenir los deseos políticos de Darren Soto también, en quien yo realmente no sé qué pensar, porque si no me contesta a mí que soy delegada, pues ya yo sé que con los demócratas yo no tengo nada que hacer. Y de verdad, me entristece porque una de las personas... Pero has apoyado a demócratas en otros momentos. Demócratas en los Estados Unidos. Bueno, en Puerto Rico, en Puerto Rico, en Puerto Rico, en Piedro, a mí no hay demócratas ni republicanos. Sí, pero mira lo que pasa, Dania. Aquí, tú sabes que nosotros no votamos de esa manera, pero vamos a empezar a votar así. Eso es lo que va a pasar ahora. Y qué bueno que mencionas eso. Espérate un momentito, porque en tu informe, en tu informe, y te lo voy a leer porque lo tengo aquí, porque fue una de esas cosas que jumped at me, que me brincó. Y es uno de estos bold parts. En la página 125. 19 de agosto de 2021, problema anticipado. La división demócrata versus republicanos y ni siquiera somos Estado. Una de mis colaboradoras en la iniciativa Gran Marcha por la Igualdad, Anabel Guillén. Disculpa, es que lo estoy leyendo en el celular y se ve bien pequeñito. Presidenta de la organización Igualdad Futuro Seguro, me llamó para notificarme que, según ella, más de 10 líderes demócratas dentro de la sociedad civil estadista no querían colaborar conmigo en la marcha por la estadía debido a mis posturas conservadoras. Nunca pude corroborar esa información. Ella, quien también es demócrata progresiva, se opone a mis creencias personales y expresó que ese es el precio de asumir posturas, aunque dijo querer colaborar conmigo. Le pedí ayuda en varios asuntos, pero nunca me contestó. Luego se unió grupos estadistas LBTTT, whatever, y demócratas que reclaman mi censura, tal como he expresado muchas veces el movimiento estadista en la nueva trinchera del marxismo cultural. Entonces hay una parte donde mencionas básicamente que esto no es, o sea, que la división demócrata versus republicana ni siquiera somos estados. O sea, ¿a qué te refieres como esta división de demócratas versus republicanos y ni siquiera somos estados? Yo creo que los principios y los valores son los principios y los valores. Y se deben luchar y se deben pelear no matter what. Sí, ahí yo me refiero, por ejemplo, a que antes de las elecciones del 2020, cuando Victoria Ciudadana empieza a traer estos asuntos sobre la perspectiva de género a los debates políticos y la legalización de la prostitución y las cuestiones de la raza y todo eso, ya yo sabía que esa era la semilla del socialismo del siglo XXI, que se esparce por toda América principalmente. Entonces yo advertí que esas discusiones públicas iban a dividir latentemente el Estadoísmo en Puerto Rico en dos bandos, entre los conservadores y los liberales. Y en efecto, desde ese momento para acá y sobre todo con esta cuestión de la delegación, se nota ya esa división, porque acuérdate que Pierluisi cuando entra lo primero que hace es inventar, fabricar un estado de emergencia por violencia de género y utiliza el fondo público, nada más que 11.4 millones de dólares, no le da nada a la estadidad, le dio cero, pero a esto sí le dio dinero para que los zurdos en la isla, o sea, el a la izquierda más progre de la isla, los comunistas de Victoria Ciudadana impulsen e impongan la perspectiva de género en las escuelas, en las agencias de gobierno. Ahí fue que yo me arrepentí inmediatamente de darle el voto porque él había dicho que él para esas cuestiones se iba a sentar en una mesa de diálogo, cosa que no hizo. Y yo le estuve escribiendo a Pierluisi desde antes de él salir electo. Obviamente, Dania, debemos comprender que en el previsito 2012 gana la estadidad independientemente de todas las controversias, pero ganó Alejandro y Alejandro primero creó una resolución para combatir esos resultados y todo el revolucionario. Pues, ¿qué pensamos los estadistas? Contra, no tenemos alternativa, mira a Charlie, Charlie tampoco era una, no teníamos alternativa, el que teníamos era Pierluisi, yo te digo hoy, y Dios es mi testigo, yo voté en contra de mi voluntad solamente pensando en el ideal de la estadidad y agarrándome de la promesa de este señor, de que con la perspectiva de género él lo iba a hacer consultando con las bases de fe, con los conservadores que no somos religiosos, con todo el mundo y no cumplió. Y ahí fue que yo dije, yo no vuelvo en mi vida a apoyar a un demócrata primero muerta, primero muerta. Y yo una de las cosas que siempre dije es que Puerto Rico estaba de mala en peor porque las opciones que tenían en las últimas elecciones eso era de Guatemala, Guatapeor y Guatesal corriendo porque esto está feo para la foto y mal vestido para el video o como se llame o al revés, yo siempre invierto los refranes. Y eso es una de las cosas que yo constantemente he dicho, que el Partido Nuevo Progresista a pesar de que el Partido Nuevo Progresista surgió del movimiento o del Partido Republicano en Puerto Rico. Yo recuerdo en una ocasión que Kenneth McClinton me dijo que la razón por la que hay demócratas dentro del Partido Nuevo Progresista fue porque cuando el Partido Republicano decide comenzar a apoyar la estadidad en Puerto Rico ellos querían atraer adeptos, atraer personas que no necesariamente eran republicanos que apoyaban los ideales de estadidad y por esa razón comenzaron a aceptar electores que no necesariamente eran conservadores. Sin embargo, yo creo que eso es parte del problema principal que tiene el Partido Nuevo Progresista porque se ha creado un mejunje de ideales y de valores que ya ni siquiera se sabe cuáles son los ideales y los valores. El PNP se inclinó totalmente a la izquierda, o sea, ahí está la minuta de mi conversación con Carmelo Ríos porque la gente ve que yo estoy oponiéndome al partido, pero ¿sabes por qué, Dania? Porque en este proceso yo me adentré a los líderes del partido, yo me reuní con casi todos ellos buscando cómo podíamos incorporar las voces conservadoras dentro del partido, pero a ellos no les importa eso. Ellos quieren elaborar la agenda de Biden de progresiva que él tiene allá y la quieren ejecutar aquí y no quieren escuchar las voces de nadie. Por eso es que yo hago las críticas que hago por lo que he vivido en estos cuatro meses y medio. Y ya mismo vamos a hablar de Biden y vamos a hablar de la vacu dictadura, pero primero quiero preguntarte, regresando nuevamente, ya que estamos hablando y criticando al partido nuevo progresista, ¿por qué entonces sigues tú dentro del partido nuevo progresista? Es que es la, otra vez, es la misma pregunta de la delegación, pero ¿cuál es el castigo, no? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, el partido no son los líderes que lo tienen corroído, somos nosotros, la gente, tenemos esa impresión de que el Estado son estos líderes que administran nuestro dinero, el partido son estos líderes que luchan por nosotros, nos queremos desafectar de eso, ¿qué yo pienso? Mira, yo creo, el partido del 80% está compuesto por conservadores, pues yo creo que hay una mayoría silente que es hora de que nosotros nos apropiemos del partido porque nosotros los conservadores no vamos contra los derechos. Bueno, esas son consideraciones que estamos tomando en este momento, ¿verdad? Hay que ver qué es mejor, si restaurar el partido o simplemente que los conservadores se muevan y entonces hagan un partido de conservadores al fin y al cabo yo creo que es momento de que Puerto Rico se divida realmente entre demócratas y republicanos. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Es momento. Antes de pasar a ese tema, quiero retomar nuevamente el tema de cuando estábamos hablando de la 15-22 porque el PNP ya sabe que la 15-22 está muerta. Entonces, ¿por qué razón y por qué rayos montaron la campaña en contra de Marcos Rubio y Rick Scott? Que dicho sea de paso, una de las que constantemente y públicamente ha hablado en contra de tanto Rubio como Scott ha sido la comisionada reciente Jennifer González que dice que es republicana igual que ellos dos. Porque a ellos les pasa, eso está en mi informe también en las páginas finales, lo mismo que me pasa a mí. Ellos le dicen a Puerto Rico la verdad y en vez de escucharlos van allí con cuatro pancartas, Melinda y el delegado Lefranc Fortuño hacerle marchas en contra frente a sus oficinas. ¿Tú crees de verdad que eso es una buena estrategia? ¿Por qué? Ah, bueno, porque ellos son demócratas, porque Lefranc Fortuño dice que es republicano, pero no lo es. Es solamente una capota. Ese es el que no quiere saber la constitución. No, 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 él no sabe. Mira, él no conoce los valores republicanos versus los valores demócratas. Ellos no tienen idea, o sea, en Puerto Rico no hay una idea clara de lo que es el demócratas. Escuchas lo que él te tiene que decir. Es el Congreso el que va a actuar sobre nuestro estatus. ¿Por qué vas a hacerle campaña en contra? Entonces quieren demonizar a los republicanos. Es lo que te digo, hay una pugna severa en Puerto Rico entre demócratas y republicanos y yo creo que es hora de que los conservadores busquemos nuestro camino y nos alejemos de esta. Y una de las cosas, y yo voy a tratar de ver si puedo invitar o al senador Marco Rubio o al senador Rick Scott aquí, al senador Rick Scott, lo he tenido en mi programa de radio y una de las cosas que he dicho el senador Rick Scott es una de las cosas que me ha dicho el senador Rick Scott en mi programa es que esto de la estadidad, o sea, esto estaba muerto desde el principio porque no había disposición dentro del mismo partido demócrata. No, los demócratas, mira, ahí está, ahí está, mira, en las últimas páginas de mi informe dice, hace falta realismo político y ahí yo pongo todas las expresiones de los demócratas como dicen, apoyo la estadidad y seis meses después dicen que no. Ahora, una de las cosas que yo también tengo que criticar y decir es que el PNP pretende ahora que vengamos entonces, ellos están criticando a Rubio y a Scott y vienen aquí líderes del partido Nuevo Progresista, el partido de la anexión, hacerle campaña a Val Demings, que dicho sea de paso, yo vi una foto, Elizabeth, donde estás tú con Val Demings, está Darren Soto, está Jennifer González, a que ese fue el primer viaje que yo di antes de juramentar que fue en junio porque había una marcha frente al Capitolio y había, esas eran las vistas públicas del proyecto de Jennifer, en ese momento yo creía en el proyecto porque yo no me había adentrado todavía, acuérdate que esto es junio, entonces cuando vamos a la marcha, llegaron, llegó ella, Val Demings y llegaron otros también, hicieron una manifestación, cogieron el micrófono, pero yo no tengo control de eso, obviamente vamos a estar los delegados en la foto y ella está ahí, pero no es que yo la apoyo ni cosas que se parezcan, aparte de que yo en la política nacional no tengo injerencia y yo no votaría por un demócrata ni loca que estuviera, no estoy afiliada al partido republicano porque en Puerto Rico los partidos demócrata y republicanos no están oficializados, son simplemente clubes sociales, así que yo no le veo ninguna finalidad, si fuese parte de la nación norteamericana, obviamente yo sería republicana y esto yo lo he dicho muchísimas veces, mira, ahí tenemos a Chuck Schumer, ya tú viste como él dio una vibración tremenda, el senador Blumenthal también dio una vibración tremenda, decía que sí, que sí, que sí, después dijo que no, después vino Joe Manchin, el de West Virginia y lo mismo, dijo que había que confirmar, entonces llega Marco Rubio a decir lo mismo que había dicho en el 2017, dijo mira, hay que decirle al pueblo puertorriqueño la verdad, no hay ambiente entre los republicanos, pero cuáles son las razones, cuáles son, tú te has sentado con ese hombre a preguntarle qué es lo que yo quiero hacer, yo quiero que usted me diga, ustedes los congresistas nos digan a nosotros los puertorriqueños dónde está el problema para nosotros resolverlo, pero no, ¿qué hace el PNP en Puerto Rico? No, hay que ir allí a exigirle, a obligarlos, en serio, en serio están en ese viaje de que hay que ir allí a obligar a quién, a qué. Y yo lo que siempre he dicho y yo he criticado a muchos de los políticos en Puerto Rico y una de las cosas que yo le he dicho a mis amigos puertorriqueños que viven aquí en los Estados Unidos, aquí es donde se tiene que dar la batalla y aquí es donde tenemos que ir y votar por congresistas y senadores que apoyan la anexión para Puerto Rico y esa es la realidad del caso e ir y educar a la gente sobre lo que esto representa, ahora yo quiero leer algunos de los comentarios que están haciendo aquí algunas de las personas porque para muchos todavía son incrédulos con las posturas tuyas Elizabeth, uno dice aquí, Rolando Febus dice con todo respeto ella traiciona a todo lo que se le dice pero para ella nadie es estadista, llegó hoy y cree que se lo sabe todo lo mismo que el húgaro y de el húgaro podemos hablar más adelante pero adelante ¿qué tienes que decirle a Rolando? Bueno, primero saludos al caballero que habla, no entiendo la sustancia de lo que dice porque lo veo más como un ataque personal pero quiero pensar que se refiere a mi crítica a tanta gente de Cantazo pero si tú te das cuenta Ricky Rosselló lo hizo mal ahí está la evidencia eso no es porque yo quiera decirlo todo el mundo sabe que en un momento yo lo apoyé pero me di cuenta del engaño ahí está Pedro Pierluisi Carmelo Ríos Melinda Romero que no está haciendo absolutamente nada más que simplemente gastando el fondo público esa es la realidad está en mi informe la evidencia no es porque yo lo quiera decir y cuando tú ves a quiénes son los que yo estoy señalando son todos demócratas la mayoría de ellos son todos demócratas y son personas del partido que nos han engañado a nosotros por más que les moleste mi mensaje la verdad es solamente una y me va a pasar como a Marco Rubio mira ahí están haciéndole boycot lo insultan porque simplemente le está diciendo mira es que hay una situación económica que los republicanos no se sienten atraídos a darle la estadía a Puerto Rico por otro lado tienes a Mitch McConnell que Mitch McConnell que ha dicho mira yo veo esto como una agenda socialista a Mitch McConnell yo ni siquiera lo considero pero escucha el mensaje que es repetido por otros congresistas Puerto Rico la estadía para Puerto Rico es una agenda socialista entonces cuando tú ves la gobernanza de Pierluisi pues le está dando la razón a los republicanos son los propios nuestros los que están obstaculizando la estadía no es Elizabeth Torres porque vino el otro día yo soy la que estoy aquí diciendo ea rayo que clase de cogida de tonto nos han dado por tanto tiempo y se lo digo al pueblo el pueblo me ataca tenemos que empezar a ver la verdad esto es como el hijo que se descarrila se descarrila y que tú vas a hacer aplaudirle todo no tú tienes que mirar entrarlo en cintura para que comprenda que tiene que hacer las cosas como se supone que hagan deberíamos estar unidos exigiendo la Pierluisi que habilite la ley que él propulsó y que lleve a cabo el plebiscito con aval federal antes de las elecciones congresionales de 2022 ahora una de las cosas que están diciendo aquí muchas personas que es que aún no creen en las palabras que dices y tampoco creen que por qué apoyar un proyecto que ni siquiera sabías lo que contenía pero señores yo obviamente no 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 pero cuál proyecto Dania perdóname según aquí dice a ver se me pasó el coment de alguien aquí que dice el de Jennifer el proyecto correcto claro que sí yo sí sabía el contenido o sea yo estuve en las vistas públicas y yo ofrecí conferencias de prensa y también por teléfono no era que yo no conocía el contenido es que yo no conocía la postura que luego se revela de los propios congresistas y del propio gobernador es el gobernador el que en agosto 13 eso está en mi informe es que si le dieran el informe a lo mejor entenderían otras cosas en agosto 13 yo le dije gobernador la primera pregunta que le hice en presencia de los profesores que me acompañaron y uno de ellos expuso en las vistas congresionales a pesar de que sabe de que están a ti muertos o sea también el apoyo al proyecto levanta la discusión pública lo que está mal es decirle a la gente que lo van que lo van a probar no lo van a probar pero si se mantiene la cosa la discusión en el congreso eso es lo positivo del proyecto ahora cuando yo me entero por boca del gobernador el 13 de agosto y luego lo reafirmó el 22 de septiembre yo dije pues entonces para que tú me estás mandando a buscar co-sponsors para un proyecto que tú mismo sabes que está muerto estas son las cuestiones reales que nos tenemos que hacer entiende es un choque para mí primero y luego entonces para el pueblo y alguien dijo por aquí que él a pesar de ser PNP le dio su voto a proyecto dignidad porque entendía que representaba más sus valores y sus principios pero que por el otro lado tú no hiciste lo propio y le diste tu apoyo a Pedro Pierluisi a sabiendas que Pedro Pierluisi como quiera apoyaba la perspectiva de género no 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 pero yo ya dejé claro que él se había comprometido con las bases de fe y con los grupos conservadores en crear una mesa de diálogo que la crea posterior a que hace el estado de emergencia o sea aquí hay unas luchas que se están dando y verdaderamente lo dije ahorita cometer el error de votar por la estadidad pero poner a otra persona no va a resolver el problema aparte que el proyecto dignidad ellos estaban muy claros de que primero su líder no es estadista entonces tú tienes que empezar a pensar ok yo apoyo a la familia pero a la vez tengo la estadidad aquí y tienes que dividir tu voto que fue lo que yo hice dividir mi voto entre mis valores y la estadidad porque imagínate a quién le iba a dar el voto a Charlie Charlie dijo que no creía en la perspectiva de género después dijo que sí todos iban a impulsar la perspectiva de género porque esto es una agenda globalista mira las fotos que salieron de Nancy Pelosi con este señor con George Soros o sea esto es una agenda global y no importa quién hubiese estado en el poder la iban a propulsar ahora este señor César Vázquez iba a trabajar por la estadidad no porque él cree en la asamblea constitucional de estatus en la que creen Ida Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez o sea que para nosotros los puertorriqueños fue una elección difícil la verdad es que fue una elección difícil yo traté de hacer lo mejor que yo que yo entendía dentro del conocimiento que yo tenía no no pero primero yo no yo no soy republicana porque no estoy afiliada pero yo sí apoyo y defiendo los valores republicanos o sea yo estoy clara de las cosas que yo defiendo si yo encajo dentro de lo que es el republicanismo o si encajo dentro de lo que es el movimiento libertario o si encajo dentro de lo que es el conservadurismo que tiene muchos matices yo soy conservadora pero soy liberal liberal en lo económico creo en el libre mercado verdad yo creo que encajarse pues yo no lo sé yo sí sé lo que yo creo y para mí la prioridad para mí es la familia y eso me ganó muchos ataques de estadistas que decían ay para ella la estadidad no es suficientemente prioridad o sea siempre que tú te expresas hay grupos que están tratando de o de encajonarte o de sacarte de las cajas y verdaderamente yo no pierdo mi tiempo en eso yo estoy bien clara de cuáles son mis posturas y no solamente porque las he dicho yo no soy una política tradicional yo soy una ciudadana yo las he vivido yo he hecho defensa de los valores en los que yo creo en todos los escenarios y me he tenido que enfrentar a mucha gente por eso en Puerto Rico desconocen a nivel local por el hecho de que la prensa también tiene estas ideales políticos de izquierda desconocen lo que son las libertades de la constitución tanto así que muchos de estas personas que representan al pueblo puertorriqueño también desconocen la constitución de los Estados Unidos al punto de que Roberto Lefranc Fortunio ni siquiera se sabía la Pledge of Allegiance o sea por Dios el Pledge of Allegiance pero eso es parte también de la cultura de desarraigar el patriotismo o sea un elemento importante de la nación norteamericana yo nací allí estudié allí high school o sea y estuve yendo y viniendo y toda mi familia toda mi familia aceptó mi mamá vive en los Estados Unidos y mi hermana pero eso yo no sé si tú recuerdas Dania que cuando en high school tú te tenías que parar todos los días frente a las banderas y tú tenías que repetir el Pledge of Allegiance ¿por qué? porque eso era amor a la patria como eso se ha quitado de las escuelas ¿entiendes? mucha gente no lo sabe la idea es esa precisamente que tú no no le rindas esa pleitecia a la nación y que tú y entonces ir adentrando todas esas ideas de izquierda que lo que quieren es borrar la historia de la gran nación norteamericana y eso es lo que ha pasado también unas personas aquí preguntando y algunas están preguntando que si realmente eres republicana ¿crees en un gobierno pequeño o un gobierno totalmente pequeño? eso es también el video que yo publiqué ayer yo creo que en Puerto Rico parte del problema de los 72 billones de dólares en deuda que han creado dos partidos principales se deben al gigantismo gubernamental y he criticado de Pierluisi la creación del comité del comité del comité para simplemente seguir agrandando la nómina gubernamental que se va a tragar todos los fondos federales que están enviando para Puerto Rico y todo lo que es eso porque es más en Washington hay cabilderos que cobran un montón de billetes así que yo no sé por qué eso debe ofender a nadie es un trabajo de cabildeo el que nosotros hacemos lo es entonces aquí no te ofende que te digan que eres cabildera no yo no me detengo en esas tonterías eso no es lo importante aquí yo creo que aquí lo importante es despertar y exigirle a este gobierno que acabe de hacer una consulta con Abel Federal si te arrepientes si en algún momento te preguntas a ti misma por qué yo me metí a esto por qué me he expuesto a esto con todas y las retragidas de insultos que a veces te llegan que aquí mismo hemos visto un montón de gente pidiéndote que renuncies bueno pues mira si me arrepiento pues hay momentos en los que yo no es que me arrepiento pero digo caramba la vida privada es valiosa ¿verdad? y yo no desde ahora desde que empecé a hacer crítica política en Noti 1 yo me cuestionaba eso el riesgo pero qué pasa cuando tú a ti te ampara la integridad y tú eres frontal con tus posturas y no tienes ningún problema en decirle a quien sea lo que tengas que decir pues yo creo que hacen falta mentes así y personas así y mujeres así que también abogen por lo íntegro y pues es cómodo es cómodo oye para mí hubiese sido cómodo Dania quedarme callada con todo lo que yo he revelado y los azotes que he cogido yo tenía que quedarme callada miraba para el otro lado sin mi trabajo y cobraba sin ningún problema pero yo creo que el pueblo merece saber la verdad ¿tú piensas que el ser mujer y el ser tan vocal es parte de lo que ha provocado que te lleguen tantos chinches y tantas críticas? el hecho de ser mujer yo no sé si eso es lo que me gana crítica sino que el hecho de ser mujer de llevar una agenda clara que está acompañada de acciones no porque yo sea política ni aspira a ser política ni quiero a un espacio político sino porque esa es la realidad desde antes de yo ser delegada yo creo que sirve de ejemplo a nuestra juventud nuestras niñas están bombardeadas por la izquierda radical desde la universidad bueno desde las escuelas ahora con la perspectiva de género y en las universidades y no hay nadie rescatando a esas niñas así que yo pienso que es un espacio que me permite modelar lo que debe ser la mujer primero no destruir al hombre porque nosotros podemos salir adelante por mérito propio y no destruyendo al sexo opuesto que debe ser complementario y no nuestro enemigo hay algunos que dicen aquí que antes de las elecciones y y de ser seleccionada como delegada nunca antes llamabas corruptos a los del partido nuevo progresista y muchas veces que lo hicieron bueno pues entonces son personas que no conocen mi trayectoria por eso te digo hay personas que comentan pero yo me doy me doy cuenta con sus comentarios que no han leído el informe me doy cuenta con sus comentarios que no son seguidores he dicho sea de paso y disculpa que te interrumpa todo aquel que quiere el informe yo lo tengo aquí ustedes saben que mi lema aquí es no me crea a mí créale a los datos yo tengo el informe y aquel que quiera tomarse el tiempo de leer las más de 200 páginas que del informe que escribió Elizabeth me escribe que yo con gusto se lo comparto y aprovecho Dania ahora que dices eso el informe está público yo fui la que hice el reto de que fueran públicos porque los delegados no querían hacerlo público y yo lo publiqué en mi página de elitorrescongreso.com está en mi página de facebook Elizabeth una de las cosas que también me resaltó a mí aquí de esto ahora sí me escuchas Dania te escucho te escucho perdónenme fue que se me apagó la computadora quería terminar lo del informe yo estoy haciendo el informe en audio o sea yo estoy haciendo unos videos para explicar el informe para que el que no lo pueda leer porque son muchas páginas puede escuchar la explicación mía del informe en episodios que van a estar en mi página de youtube de la premisa inarticulada una de las cosas que yo digo es que aquellos que somos republicanos tenemos que luchar por valores y por principios que tenemos en común pero al mismo tiempo digo que nuestros valores y nuestros principios no se venden por nada del mundo y yo critiqué el partido nuevo progresista pero a rajatabla y te digo nuevamente y te hago el reto si tan disgustada estás con el partido nuevo progresista por qué no te sales del partido nuevo progresista y buscas la manera de aliarte con otros republicanos que igual están disgustados y formas un verdadero partido conservador republicano en puerto rico el tiempo dirá el tiempo dirá ya contesté por qué esa pregunta la había contestado ya pero yo creo que yo creo que el partido somos todos y a lo mejor se puede hacer un esfuerzo para rescatarlo si eso no se puede hacer pues el tiempo el tiempo dirá yo me imagino que la gente está lista para un partido nuevo eso me lo escriben todo el tiempo mira de pastores sacerdotes personas comunes profesores tengo una reunión próximamente que todo el mundo quiere como un nuevo partido pero eso también requiere mucho esfuerzo y requiere también de un sentido de unión y de respeto mutuo que a veces yo creo que se pierde también fíjate tú Dania muchas personas voces públicas en puerto rico que son voces de redes pero son voces que tienen su gente tienen su nicho a veces a veces son muy respetuosos públicamente y entonces cómo tú caminas al espacio común cuando no hay respeto no es posible tiene que haber primero respeto para que yo pueda caminar al espacio común contigo y pues vamos a ver vamos a ver cómo se define toda esta cosa política vamos a ver cómo tú puedes convencer a aquellos que todavía están dudosos con tus intenciones es que yo creo que el convencimiento es personal yo creo que el convencimiento llega leyendo verdad como tú dices rompiendo con esa falta de información si tú escuchas si la voz que llena tu mente es una voz que está parcializada y tú te inclinas hacia lo que esa persona te dice estás siendo irresponsable con tu propio criterio porque lo ideal sería que tú escuches todas las partes lo ideal sería que antes de cuestionar leas el informe lo ideal sería verdad que puedas entender cuál es el mensaje que estoy llevando y eso es responsabilidad individual somos republicanos o por lo menos valoramos esos aspectos deberíamos saber que por ahí es que empieza todo la responsabilidad y con esto y con esto vamos a terminar te voy a leer el comentario de Daliana Nieves quien al principio del programa estuvo en desacuerdo contigo pero estuvo dispuesta a escucharte y te dijo la felicito por las denuncias en su reporte pero seguirá bajo la lupa por mi parte ¿te conformas al menos con eso? bueno es que ese es el deber del pueblo yo pedí las vistas públicas me cayeron arriba por eso y hasta popular me llamaron yo exigí vistas públicas por una semana entera dije no vamos a las vistas públicas y vamos a hablarle claro al pueblo y mira el tiempo que llevamos hablando aquí me encanta que el pueblo pregunte me encanta excelente videos que he puesto en mi página yo no no sé verdad si hay ambiente ahora para el diálogo después que todos hemos estado por nuestra cuenta y que durante esos cuatro meses yo trate trate y que yo trate trabajando junto por un ideal no pero es que aquí no hay trabajo junto ya el propio eso era lo que yo pensaba Dani yo pensaba que íbamos a hacer un trabajo en conjunto y en mi informe yo te presento la evidencia de todos los esfuerzos que yo hice para que esto se diese pero no se pudo y el gobernador finalmente dijo cada cual va a trabajar por su propia calidad dime tú si eso es una delegación o eso simplemente es un chorro de gente caminando por su lado pero yo mientras esté aquí voy a hacer lo que me toca voy a hacer mi trabajo yo sé lo que tengo que hacer y sé también lo que Pierluisi tiene que hacer y lo va a tener que hacer porque el pueblo lo va a exigir como él dice cuando yo era maestra yo criticaba mucho el sistema público de enseñanza pero no por eso yo iba a dejar de cobrar o no por eso yo me iba a ir que yo hice bueno dentro de lo que ya estaba yo traté de hacer de ser una luz dentro de todo aquello y tratar de ser la mejor maestra posible lo mismo pasa aquí la ley va a existir va a seguir existiendo ¿verdad? y mientras yo tenga este título que me lo dio el pueblo y no me lo dio el gobernador yo voy a tratar de hacer lo más posible con el título que me dio el pueblo en favor de la estadidad ok ahora vamos a terminar con esto que dice Nereida Alonso a veces hay que estar en la olla para ver cómo se menea y aquel que tiene las agallas de hablar lo que hay dentro merece atención así que con esas palabras nos vamos Elizabeth ha revolcado la olla ha revolcado el avispero y esperemos que sea para bien y esperemos que sea para bien y esperemos lo de los cabilderos yo voy a hablar por mí yo voy a hablar por mí y mi compromiso es genuino la gente lo va a ver que estén pendientes a mis páginas para que se unan a lo que yo quiero hacer ¿qué es lo que quiero hacer? vamos a empezar a movilizar a la gente para que le exija al gobernador que haga el plebiscito con el federal que es nuestra mejor carta ahora mismo la gente entiende la gente a veces es bien es bien recalcitrante y no entiende que hay personas que en algún momento le dimos nuestro apoyo que pues pueden cambiar y pueden decepcionarlo y yo aquí he dicho públicamente en repetidas ocasiones que a pesar de ser republicana conservadora en Puerto Rico en una ocasión le di el voto a Carmen Yulín porque pensé que era mejor opción que Jorge Santini en aquel momento y después me arrepentí y dije marrayo falta el haberle dado el voto eso pasa claro uno tiene uno tiene derecho a equivocarse y de la misma forma que este Elizabeth aquí ha dicho que ella apoyó a Pierluisi pero pues se arrepiente señores no somos perfectos todos tenemos derecho a equivocarnos y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra Elizabeth que no va para ningún lado la vaina esta pero yo soy lo que quiero decir por último es Dania gracias por la oportunidad a mi me encanta hablar con el pueblo y lo otro es somos estadistas hasta el hueso antes que PNP antes que Pierluisista antes que Wandista antes que todos los instas que hay por ahí somos estadistas hasta el hueso queremos nuestras familias unidas en un territorio que por fin se ha estado y por favor vamos a dejar esas diferencias que tienen conmigo no me gusta su estilo no me está bien eso está bien pero hasta Nelson mismo vente para acá vamos a firmar esta carta para obligar a este gobernador porque yo hablé con doña Miriam ella está de mi lado en eso vamos a echar esto para adelante las diferencias que podamos tener personales o de otras índoles en este momento por lo menos entre los conservadores aunque seamos diferentes vamos a firmar eso y vamos a presionar y vamos a escribirle a este gobernador para que lleve a cabo el plebiscito con Abel Federal y no lo deje para última hora lo tiene que empezar ahora en diciembre con Abel Federal no la pérdida de tiempo de los demás que quieren perder el tiempo lo que están perdiendo el tiempo señores y no hacemos nada con ser activistas de redes sociales hay que poner la acción donde ponemos la palabra así que muévanse en vez de estar ahí criticando a Elizabeth muévanse y pongan la acción donde poner la palabra gracias Elizabeth gracias a ustedes es un placer por tenerte en el programa nuevamente gracias por acudir a este llamado y espero poder tenerte nuevamente aquí en el programa especialmente después que tengamos a Zoraida y todos aquellos de los cabilderos para ya no decir cabilderos que se enojan conmigo otra vez de los delegados que quieran estar en el programa el micrófono está abierto ya sea en este programa en el programa de radio para que ustedes puedan hablar con el pueblo pero eso sí sin pañitos tibios aquí van a tener que responder preguntas fuertes y los comentarios del público tal y como hizo Elizabeth buenísimo gracias gracias a ustedes que tengan buenas noches amigos y a cada uno de ustedes muchísimas gracias por estar aquí en este programa especial de The Dania Show yo sé que para muchos de The Dania Show de The Dania Show